¡Hola, baby! ¡Qué linda cola! Esos besitos en la boca Esa potita me vuelve loca Miren qué bien que estoy acompañada Les presento a Ramón Que es tan elegante Se porta tan bien Es un hombre serio Es un perro totalmente serio, Ramón Miren lo que es Ramón No, no, estamos... Todo el canal está enamorada Sabés que todos estamos enamorados de vos, ¿no? Y sobre todo su historia Porque la verdad que Ramón Es una historia totalmente de supervivencia De superación, así lo encontraron Ramón fue atropellado Tenía dueños realmente O sea, lo dejaron tirado, ¿no? Claramente Fue atropellado y unos rescatistas Los levantaron y los llevaron a la veterinaria Para sus primeros auxilios Lo trajeron a la casa cuadripléjico Estaba Ramón Había estado inconsciente con hipotermia Y necesitaba una placa urgente Con la colaboración de mucha gente de la zona Que muchas veces se unen Por estas grandes causas Se pagó placa Visitas a veterinarios Y comida Se recuperó totalmente Ramón Y está acá Ahora les voy a hacer Que camine un poquito Para que vean No le quedó absolutamente nada Es un perro totalmente normal Ramón Tiene un año y medio Está castrado Y está pronto para ser adoptado Miren Vamos a caminar un poquito por acá Ay, ahora se quiere echar Justo ahora Con el trabajo que me dio para sentarlo Vení, vamos a caminar un poquito Vení Vamos Ramón Vení, vamos Ramón Vení Vamos, vamos para allá Miren que bien que camina Ramón Y estaba cuadripléjico Lo que es el amor Lo que es Miren Está perfecto En perfectas condiciones Claro Él quiere ir a la cocina Ramón Nada, les quería mostrar Que realmente Ramón está en perfecto estado Es divino Es súper manso Miren cómo enseguida se sienta No, se van a pelear Se van a pelear por quedarse con Ramón Llamen ahora mismo al 095-577-996 Te repito Pueden mandar whatsapp Mensaje 095-577-996 Ahí está en pantalla Porque Ramón Es una reliquia Tiene un año y medio Está castrado Está desparasitado Está pronto Para ir a tu hogar Así que imagínense Lo agradecido Que va a estar Ramón Por tener un hogar Con muchísimo Con muchísimo amor y cuidado Y tenemos una gran noticia también Que Negrita De la semana pasada ¿Se acuerdan? Está adoptada Rápidamente le conseguimos un hogar Gracias a Una familia Que estaba mirando el programa Y que rápidamente llamó Y la adoptó Negrita fue adoptada por Mónica Tiene dos hijos Cuando lo vio en Mamo Arriba Le encantó Y le hizo acordar a un perro Que tenía antes Y se llamaba Pipe Cuando llevaron a Negrita Dijo Es igual a Pipe Dice Bueno y es amorosa Como era la perrita de ella Así que ahí está En su nuevo hogar Tiene fondo Está Bueno Tiene una familia muy linda Que la ama Así que muchas gracias A esta familia Que estaba mirando Te voy a rescatar Que estaba mirando Vamos arriba Y que se enamoró Como espero Que se enamoren también de Ramón Y que próximamente Le podamos compartir el video De Ramón En su nueva casa ¿No? ¿Verdad Ramón? Miren que bien que se porta No puede más Bueno y así nos vamos Con Fede Que sigue con el programa Ale ¿Verdad Ramón? ¿Verdad Ramón? ¿Verdad Ramón? ¿Verdad Ramón?